Hola familia Cops El Pid, ¿cómo están todos? Me alegra muchísimo verles de nuevo acá trayéndoles salud y bienestar con una excelente rutina para todos ustedes en el día de hoy se llama CrossFit, en breve momento les indicaré de qué se trata esta gran rutina así que vamos a darle con todo, primero que todo vamos con el calentamiento con movimientos laterales, eso equipo vamos de la balada, vamos, actívate eso abre los brazos eso, muy bien equipo, vamos, dale cuatro, tres, dos uno, muy bien, vamos arriba, eso, dale al frente muy bien, los palones, vamos eso vamos equipo cuatro, tres, dos dos bien, vamos a hacer los lados, vamos un, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve vamos, arriba seis, cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve al centro eso, vamos equipo, vamos dale tres, dos dos, de nuevo, los talones, vamos eso de a poco vamos aumentando la temperatura del cuerpo mueve los brazos cuatro tres dos muy bien, todos ustedes en el puesto, vamos con talones, vamos eso, dale, dale tres ¡sigue equipo! tres dos uno, muy bien, vamos los brazos vamos, vamos cuatro tres dos bien ahora, ¿cómo estás? tres dos uno, vamos uno dos tres uno uno dos tres rodillas uno dos tres rodillas uno dos tres rodillas uno dos tres rodillas uno dos tres vamos, hacia abajo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vamos cadera dos tres cuatro seis vamos dinámico, vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve espaticos ahí, vamos vamos de nuevo, vamos dale, dale equipo, dale tres dos diez y gira uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y me quedo, muy bien eso, equipo eso 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 recuperamos bien, equipo vamos pues respira hondo vamos una vez más eso muy bien espero que ya estén listos preparados con una buena hidratación hacen de entrenar porque como a Alec contó vamos a Alec candela esto fíjate esto es candela entonces allá atrás de cámara están asustados por lo que voy a hacer hoy a continuación bueno equipo crossfit ustedes dirán de qué se trata esta rutina de hoy son ejercicios de alta intensidad con movimientos y ejercicios variados ok son ejercicios en los cuales no hay un periodo de descanso por lo cual se hacen alta intensidad ok uno tras de otro si te sientes muy cansado o cansada lo puedes manejar bajo tu intensidad bajo tu propio ritmo ok equipo te voy a mostrar el primer ejercicio vamos acá vas a conseguir un palo de escoba a ver rapidito por el palo de escoba rápido rápido te voy a indicar indicar el primer ejercicio voy acá abajo sentadilla una dos tres y cuatro bien equipo ahora es el primer ejercicio ahora el segundo swing o levantamiento pérvico uno dos tres y descanso cuatro ok cinco seis ojo vamos a trabajar por repeticiones vamos a hacer diez sentadillas y diez swings mira la postura espalda recta hago una pequeña flexión en la rodilla una dos tres si quieres llevar la pesa más alta lo puedes hacer una dos ok segundo ejercicio ahora el tercero levantamiento con barra o con el palo de escoba vamos acá uno vamos abajo dos tres ok mira la postura de perfil mira sacando pecho glúteo voy acá mira ok un guimiento en la parte dorso lumbar ok no esto al bajar la barra ojo con eso saca pecho glúteo baja la barra aquí aquí baja arriba y baja mira ok por acá buen equipo seguimos acá seguimos con el abdomen abdomen mariposa si mira junto a las palmas junto a la planta de los pies ok y voy acá uno dos tres lo más rápido que puedas de acuerdo equipo muy bien eso vamos a hacer diez de estas diez de cada ejercicio ok sigue vamos acá vamos a meterle peso vamos a meterle peso planchas laterales acá uno dos tres y cuatro ok equipo vamos diez por un lado diez por el otro ok vamos acá muy bien eso es ahora tres a una mano vamos a trabajar los hombros vamos aquí una dos tres cuatro vamos a hacer cinco por un lado y cinco por el otro ok vamos acá ojo y los burpees no pueden faltar los burpees vamos acá burpees dejamos caer por completo y vamos arriba ok volvemos abajo y volvemos arriba ok equipo ahí estamos bien muy bien eso ahora las enterradoras ojo pues atrás me están diciendo este man está loco que es lo que va a hacer mira acá uno dos tres cuatro abajo ok este ejercicio para qué es para qué sirve vamos a trabajar los hombros ok vamos a fortalecer este huesito que tenemos acá ok que se llama el acromio clavicular ok esto les va a ayudar muchísimo a fortalecer la parte de los trapecios y de los deltoides ok vamos a hacer con todo de equipo muy bien ahora y el último ejercicio salto zapitos vamos acá uno dos tres cuatro hacemos diez ok diez salto zapitos y vamos a hacerlo vas a hacerlo bajo tu dinámica ok equipo vas a bajar hasta donde más puedas muy bien equipo vamos a trabajar por repeticiones aquí no hay tiempo vamos con el primer ejercicio la sentadilla vamos diez repeticiones vamos con todas que me vayas a quedar tres dos vamos con el palo actúa va una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ah y diez muy bien eso equipo vamos con todas siguiente levantamiento de barra arriba y vamos abajo tres dos va aquí hubo dos tres cuatro cinco seis siete ocho diez eso muy bien eso es equipo cinco y muy bien cinco vamos tres dos y una dos y una Muy bien, eso Muy bien aquí tú, vamos Vamos jueves Ahora, que sigues Los burpees Vamos jueves Vamos, tres, dos Va Una Dos Tres Cuatro Y cinco, bien, eso Bien equipo Vamos Dale Pese una mano, tres, dos, va Uno Dos Eso Vamos Ya Va Dos Tres Uno Cinco Eso Bien equipo Vamos Con toda Bien Eso Uy, por ahí se me saltaba uno Peso muerto, no puede faltar Vamos Conmigo Te lo vamos a hacer perfil Vamos Palmas de las manos mirando hacia abajo Vamos Tres Dos Va, mira mi perfil Una Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Y diez Eso Bien Bien equipo Eso Pasigue Pasigue Plancha lateral Plancha lateral Plancha Vamos Con toda Tres Dos Va Uno Dos Tres Cuatro Y Eso Señores Vamos 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 Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Esto Bien equipo Vamos pues El último El último Salto zapito Vamos Vamos pues equipo Dale Tres Dos Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cinco Ocho Eso Bien Sabroso Bien Es equipo Uno tras de otro Y margen de descanso Bien Ese es equipo Vamos Vamos con toda Bien Hemos terminado La primera ronda ¿No? Primera ronda Así que Voy a dejar de que Descupere Descanse un poco Y vamos a hidratar Vamos a dar una segunda vuelta Vamos a dar una segunda ronda ¿Ok? Para todos estos ejercicios ¿De acuerdo equipo? Vamos pues Bueno Quienes ahí Como te hayo hasta el momento Como te hayo Con estos ejercicios ¿Cuál te ha costado? Si apenas Dices dos o tres Está muy bien ¿Ok? Ese es tu máximo Cuatro Tu capacidad De poder realizar Este entrenamiento ¿Ok? Es uno tras de otro Sin descanso Un poco margen de descanso Vamos equipo Vamos a recuperarnos bien Para la segunda vuelta Hidratamos Hidratar ¿Ok? Porque I'm incomplete Yeah I'm incomplete Hey Because I'm incomplete I need you here to me To come Oh Bueno Por ahí se me saltó un ejercicio ¿No? Las enterradoras ¿Ok? La segunda vuelta La vamos a hacer doble La vamos a hacer doble Bueno Segunda vuelta Vamos pues equipo Con todas Vamos Otra de la barra Tres Dos Die sentadillas Vamos Abajo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos Tres Descanso Descanso Tres Dos Va Bajo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ay que bueno Ay que bueno Con todas Atome Tres Dos Va Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco No paren Tres Vienen equipo Las planchas Las planchas Las planchas Vamos Otra vez. Tres, dos, va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, nueve, y eso. Volteamos. Señores, duro, va. Tres, dos, cinco, nueve, y eso. Diez. Vamos con el burro. No burpi. No burpi. Vamos. Tres, dos, va. Tres, dos, tres, cuatro, cinco, nueve, y eso. Tres, dos, tres, cuatro, cinco, nueve, y eso. Bien. Bien equipo. Y parar. Y parar. Vamos, ya. El otro. El otro. Vamos. Las enterradoras. Vamos. Ustedes también. Vamos, vamos. Va. Dos. Tres. Cinco. Ten. Uno. Echo. Nueve. Diez. Peso muerto. Peso muerto. Vamos, equipo. Vamos, vamos. 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 Ya. Siete. Siete. Bien, bien, bien. Saticos, saticos. Vamos, vamos, vamos. Ya. Uno. Dos. Nueve. Diez. Sí, señores. Como dicen popularmente, yo no petróleo aquí. Sí, señores. Sí, señores. Con duro. Sin descanso. ¿Cantamos cuando? Terminamos. Terminamos la ronda de ejercicio, ¿de acuerdo? Dos. Bien. Bien, equipo. Vamos, pues. Bueno. Hemos terminado nuestra segunda ronda de ejercicios. Así que vamos para una tercera vuelta. Ok, no. Tercera vuelta, ¿ok? Así que vamos con toda, ¿no? Vamos para allá. Dicen que ya. Con esto no más. Ya quedaron curados. Y ustedes allá. ¿También? ¿Tres? Bueno. Van conmigo, ¿no? Listo. Buen equipo. Vamos a hidratar nuevamente. Y pasamos a una tercera ronda, ¿ok? Vamos, pues. Coméntame allí. ¿Cómo vas? ¿Qué ejercicio te ha costado realizar? ¿Qué parte nos escribes? ¿De dónde nos estás viendo? ¿De qué ciudad o país nos estás acompañando? En esa rutina. Bueno. Descanso, descanso. Vamos. Nuevamente. Con todo. Sin parar, equipo. Vamos, pues. Sentadilla, ¿no? Sentadilla. Ah, también. Vamos. Conmigo. Vamos a terminar conmigo. Toma el aire. Vamos en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Bueno, hijo de galla. Una. Dos. Tres. Tres. Seis. Siete. Ocho. Diez. Eso. ¡Buf! Ah. Bien, equipo. Vamos. Tres. Dos. Va. Dos. Tres. Tres. Seis. Siete. Ocho. Tres. Diez. Bien. Vamos bien. Siguiente. Como acá. Lo cómodo aquí. Vamos. Tres. Dos. Va. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ah. Ah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltos, saltos, saltos! ¡Saltos, va! ¡Ya! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Oh! 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 ¡Ah, Señor bendito! ¡Oh! ¡Oh! está sacando la lengua acá hasta las de producción es solo verme haciendo estos ejercicios están sacando la lengua ya tiene mojada esa camiseta bueno equipo hasta aquí la tercera ronda de ejercicios como te venía explicando, tenemos otra de otro no mucho margen de descanso hasta donde más puedas tomas aire y vuelves y sigues bueno vamos a hidratar nuevamente si así lo requieres pocas cantidades de agua para que puedas hidratar bien te llenes mucho de agua de acuerdo no te vayas a sentir muy cansado ojo permanezcan de pie tomen aire, están muy cansados yo también estoy ya a esta altura del entrenamiento se siente bastante el cansancio es de alta intensidad equipo muévete ahí, mueve piernas voy a ver que descanse un poco más eso, muy bien vamos a hidratar y pasamos a la cuarta y última ronda vamos a darle como si fuera la primera equipo, así que con toda bueno coméntame allí si hasta el momento has alcanzado a hacer las tres rondas o si hiciste una o si hiciste dos ¿de acuerdo? está muy bien la próxima van a ser siete rondas ¿de acuerdo? eso equipo recuerda permanece de pie eso, muy bien eso toma aire recuerda que si te sientas le vas a restar resistencia a las fibras musculares ya te vas a sentir más cansancio te va a dar pereza no vas a rendir lo mismo si te sientas va a aire constantemente y bueno última ronda final, final con toda como si fuera la primera ronda tres dos con cañaña vamos ya una dos tres cuatro cinco seis nueve ocho listo Me encanta, me encanta. Tres, dos, va. Uno. Dos. Dez. Cuatro. Dez. Cuatro. Tres. Listo. A tome. Vamos. Aquí, aquí, allá. Va. Una. Dos. Arriba, arriba, arriba. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Cuatro. 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 Sí, señores. Arriba. 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 Vamos. Pareja una mano. Vamos, vamos, vamos. Dos. Dos. Tres. Va. 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 Va, va, va. Va. Va, 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 va. ¡Tres! ¡Cinco! ¡Ay! ¡Dos! ¡Uh! ¡Ah! ¡Dos! ¡Va! ¡Peso muerto! ¡Dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Las planchas! ¡Las planchas! ¡Las planchas! ¡Muyores! ¡Vamos! ¡Allá, allá! ¡Ah! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Mejor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya hace lo último! Enterradoras. ¡Pa! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saltos! ¡Pa! ¡Una, dos, tres! ¡Pa! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay no! ¡Qué sabroso! ¡Sí, señores! ¡Impresionante! ¡Bien, equipo! ¡Me hicieron muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy con todo! ¡Listo! Bueno, equipo. Hasta aquí. Nuestras cuatro rondas. Leímos, como dice popularmente, con duro, con toda. Con cañaña, así que. Vamos a hidratar nuevamente. Si lo requieres, pasamos a estirar. Importante estirar, ¿ok, equipo? Importante. Para podernos recuperar mucho más rápido. Que así sufrir calambre. ¿De acuerdo? Poder relajar los músculos. Bueno, vamos a hidratar. Y vamos a estirar. Eso. Permanece de pie. Por mí, cansado o cansada que estés. Permanece ahí de pie. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a estirar, equipo. Bueno, respira profundo. Otra vez. Muy bien. Abraza los dedos, manos arriba. Muy bien. Ahora atrás. Para la recta. Muy bien. Muy bien. Ahora un despecho y atomen. Muy bien. Ahora a tu lado. Cambia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora los brazos. Acá. Muy bien. Ahora los brazos. Acá. Bien. Cambia. Eso. Muy bien. Ahora al frente. Voy respirando. Inhala. Hay que instarla. Muy bien. Ahora al frente. Cambia. Recuerda siempre. Estirar es muy importante porque no te vas a sentir cansado durante todo el día. Te vas a recuperar mucho más rápido. Cambia. Muy bien. Como la pierna al frente. Muy bien. Pierna al frente. Y bien. Cambia. ¡Vamos! y ahora flexión de rodilla muy bien, cambia muy bien, ahora rodilla frente cambia eso, muy bien perfecto, bien, ahora la cadera despacio, suave suave suave, despacio despacio tres, dos bien, cambia al otro lado muy bien y nos relajamos ya pasa el diluvio, la tempestad ya pasó lo más duro fuerte la calma se despiden profundo una vez más y bueno, cómo se sintieron ustedes acá y ustedes acá van a arreglar a todos ustedes y ustedes allá por supuesto, un fuerte aplauso a todos ustedes lo merecen bien equipo, bien excelente bien, nos alegra muchísimo que nos hayas acompañado en esta rutina de ejercicios este día no olvides vincularte al canal Beneficios Copservir que está en YouTube así que ahí están todas las rutinas montadas para que puedas escoger la que más te convenga la que más te guste ok equipo no olvides Beneficios Copservir canal en YouTube ok un gran abrazo a todos ustedes Dios les bendiga nos vemos en otra ocasión equipo chao, chao, nos vemos